Por ejemplo, Fernández Virgüez, cuando declaró, él dijo que había dos emisarios de parte de Jorge del Castillo en la dirigente. En la Dirandro, en la Dirandro. En la Dirandro, fue hecho en la dirigente en la Dirandro. Pero él estuvo con su abogado, él no estaba solo. Estaba el fiscal, estaba el juez en la segunda relación entre ahí, supongo, había habido una diligencia, ¿no? Claro, él dice que cuando... Él dice que cuando se encontraba, que cuando los policías lo interrogaban, pero también revisaban el material que le habían incautado, había dos personas, ¿no es cierto?, dos personajes internados, uno, según lo que él dice, emisario del señor del Castillo, y el otro emisario del señor Garrido Leca. Ahora, pero él señala que esto se lo comentaron los propios policías. Bueno, eso es lo que él dice, ¿no? Obviamente, él tiene que buscar una justificación de su dicho, pero no le han dicho qué nombre, quiénes son, lo que sea. Entonces, eso es una patrañaza. Ahora, vamos a suponer ya, va a tomar buena fe, supongamos que ha escuchado algo así. Bueno, el jefe del equipo policial que investigó el caso es el comandante Raúl del Castillo. Si es que se le ha escuchado el nombre del Castillo, el apellido del Castillo, debe ser el comandante Raúl del Castillo, que no es mi pariente, no lo conozco, entonces van a ver como él. No, pues usted sabe que del Castillo, ya cuando iban a la prensa, por ejemplo, iba a Gerán Juan, con el comandante del Castillo. Ok, eso es Fernández Víctor.